... Senado avala en comisiones, ley de transparencia. Todos los que tienen que ver con violaciones graves a derechos humanos y de lesa humanidad, efectivamente se abrirá la información. Pasa a la Cámara de Diputados el dictamen que endurece las sanciones contra el robo de hidrocarburos. Con castigos que alcancen hasta los 35 años de privación de la libertad y multas acordes al grave daño patrimonial que causan al erario público. Estimado en más de 33 mil millones de pesos. Gracias a la reforma laboral han disminuido los índices de la informalidad en México. Destaca el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Gracias a esta reforma pasó de ser de 60.3% en enero de 2013 a 57.5% en enero de 2015. Por posible extorsión detienen a siete policías federales en Matamoros, Tamaulipas. Cientos de personas acuden a la marcha antiimperialista en Venezuela. Nicolás Maduro niega que su país sea una amenaza para los Estados Unidos. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a El Primer Café este viernes. Ay, ya casi se siente el fin de semana. Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis. Se siente muy bien el fin de semana. Vamos a cerrar la semana con cosas maravillosas. A ver. El escándalo de los políticos, por cosas que no tienen que ver con la política. Tenemos dos políticos, un gobernador de California, Francisco Vega, que dijo unas cosas de las mujeres espantosas. Pero vamos, ya nos consiguieron el audio. Bueno, dijo, fue tan despectivo con las mujeres que hubo ya denuncias en la Conapred y están investigando. A ver, si tienes tú un presidente municipal que le alza la falda a una, a una, a una, a una, dos veces y no le pasa nada. Ese es, ese es el tema. No, bueno, ya hay un tema de sanción social que sí está pasando. Ay, sí, ¿y tú crees que le da mucho miedo a ese presidente? Ya dijo que va a organizar la siguiente fiesta. Sí, así tú dices, este es el que dijo que robó, pero poquito. Y lo vuelven a elegir, ¿no? Pues que, ¿qué tenemos en la cabeza? Oye. La segunda es que ayer, ayer salió, ayer se entró, quizá por dónde, que el senador Javier Corral se había ido al Torito el sábado pasado. Entonces el senador Javier Corral dijo, no es algo que yo haga normalmente porque lo que hago normalmente es algo con chofer. Exacto. Entonces, ese día no llevaba a chofer, por lo tanto lo agarraron, eso es lo que dijo textualmente. O sea, que las borracheras. Interpreten ustedes cómo lo consideran conveniente. Luego, dice, pero la falta, pero no iba ebrio, nada más no di el mínimo, no di el máximo de alcohol, en el alcoholímetro, pues lo agarraron, pero tan no iba yo ebrio. Que me pusieron la pena mínima. Pero no hay penas mínimas. No, no, no. Son 36 horas en el Torito y él dice, la pena mínima porque a las 21 horas me dejaron salir y ya después... No, a las 9, porque... Ahora, es el amparo, ahí están los, iba a decir, abogados, iba a decir los coyotes, los abogados que gestionan los amparos, especialmente porque hay personas... Es un mega negocio eso. Es un mega negocio, es que hay personas que... Hablas con mucha experiencia. Porque he hecho un estudio de campo con mis amigos. No sabes qué, empiezas a preguntarle a tus amigos en las fiestas, en las mesas y varios amigos analistas de nosotros conocen el Torito y lo conocen muy bien. Algunos con propósitos de investigación. Exactamente, son propósitos de campo. Entonces, lo que uno tiene el amparo, lo dejan salir, pero tiene que regresar. Entonces, el senador Javier Jorral efectivamente salió, pero tiene que regresar. Y ahí no hay penas verduras, no es un asunto, no es un crimen. No, pero sí hay dos estándares, creo que es 24 y 36. No sé si hay 21, pero bueno. Es que él dejó 21 horas y va a tener que regresar. Tiene que regresar. Sí, sí. Pero lo puedes agendar, lo agendas un fin de semana. Exactamente, eso es lo que hacen, eso es lo que han hecho otros políticos. Y como un senador previo, te llevas libros. ¿Te llevas libros? Muchos libros. Exactamente. O te llevas un pizarrón y dices, no vuelvo a manejar el estado de ebriedad. Pero bueno, esto qué trascendencia tiene, no tiene más que de dónde salió la información. Esto es lo interesante. Porque esto fue el sábado y salió ayer. Él lo dice, él reconoce absolutamente todo y señala a las autoridades locales quién dio esta información. Bueno, pues... Probablemente las autoridades y está bien. No, pero es un tema de vida privada. No, no es. Sí. No es. Una vez que te arrestan y te detienen ya de... O sea... O una vez que eres senador. No. Es un tema de vida privada. No discrepo. Estoy de acuerdo con Ana María, aunque no sabe... Es viernes, ta, 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 ta. Es viernes. No es un asunto de vida privada. Lo que sucede es que esto surge en los medios por la provinencia de la persona. Exacto. Pero sí no es vida privada. No. Si esto fuera dentro de su casa y allá dentro de su casa dices que se emborrachó, esa sí es vida privada. Pero esto es una vida pública. A ver, Manuel Espino le pasó exactamente lo mismo. O sea, ya van varios políticos. Jesús Silva, Jesús. También. O sea, digo... ¿Y a ti? No. Es que yo no tomo y no manejo, te lo juro. ¿Sabes por qué? Porque todos los años que viví en Estados Unidos los sancionan tanto que sí te meten el miedo al monstruo de que te vayan a quitar la licencia. Aquí no te quitan la licencia. No, en puntos. Te quitan puntos. Puntos. Pero si lo haces varias veces, eventualmente te pueden quitar la licencia. Pero pues como aquí existe el Estado de Derecho... Bueno, el torito es lo más democrático que hay. Así es. Si caes... Así es. Caíste. ¿Sabes que yo hice un programa de un... El torito es el... El... La... Digamos, no es ni siquiera una cárcel. Es un centro de detención totalmente preventivo. Está bien. Yo sí... La gente sí ha cambiado sus... Sus patrones. Sus patrones de consumo. Yo sigo pensando que esta es una violución constitucional. Pero la verdad es que en términos de costo-beneficio, bueno, la reducción de accidentes con esta medida ha sido enorme. Y se ha ido exportando en varias partes del país, inclusive en varios países de América Latina. Vamos. Pero eso no está en el país. Por supuesto que no está en el país informativo que nos proporciona la gente. Es lo más interesante el día de hoy. Como tampoco es algo muy, muy importante que yo no sé por qué no está en el país informativo. Ayer la... La coordinadora de trabajadores de la educación de Herrero, la CETE, que es la que está haciendo toda la violencia porque no quiere la reforma educativa, anunció que llegó un acuerdo con el gobierno federal y la subsecretaría de gobernación, que es quien lleva la negociación política, ordenó que se les paguen los salarios de 12 mil plazas. 12 mil plazas que no pasaron por los filtros de la reforma educativa. Es decir, la subsecretaría de gobernación... Está violando la constitución. Está violando la constitución al aprobar esto. ¿A cambio de qué? Bueno, pues que les dejen hacer elecciones. El tianguis turístico. Sobre todo el tianguis turístico, que ya viene en unas... Es menos de un mes. No, ya es este mes. En 15 días, yo creo. Pero ya está, es inminente. Y esto es previo también a la negociación salarial. Tienes razón. Irme a las elecciones es una locura. El tianguis turístico es lo primero, es muy importante para el gobierno federal que el tianguis turístico en Acapulco no tenga ningún problema porque la vitrina internacional es muy grande. ¿Son solo para Guerrero? Sí, sí, porque son los que protestaron. Pero espérate, no sé si diga Oaxaca, pero yo también quiero mis 7 mil plazas. Michoacán. Están dando, están utilizando dinero para resolver conflictos sociales. La ley, la ley, bueno, la ley necesitamos un torito también para este tipo de situaciones. 36% de los impactos. Ahora sí, nos vamos directamente al Pai Informativo que nos proporciona la agencia Intelite. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio ayer cifras sobre la creación de empleos. Y dijo el Instituto, bueno, el IMSS, que en el primer bimestre de este año se crearon 193 mil 475 empleos. 47% de estos son temporales. Ahora, esta cifra se contrapone de alguna manera o se acompaña con el cuarto tema en el Pai Informativo que nos proporciona la agencia Intelite, que es la comparecencia del secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete, ayer que le tocó su turno en esta instrucción presidencial para que comunicaran directamente a los ciudadanos. Y él habló sobre los avances de la reforma laboral. Le dijo que la reforma laboral ha generado o ha producido empleos de calidad. ¿Cuál es un empleo de calidad? Es un empleo bien remunerado. Si nosotros empatamos el dato del Seguro Social con su declaración, vemos que solamente el 53% tendría un empleo permanente, un empleo fijo, el 47% es temporal. Y no está aclarado el tipo de salario. Hasta este momento, y esa es la razón por la cual el jefe obrero del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, habla del salario mínimo, es que no hay calidad de empleo y los empleos siguen siendo de muy baja remuneración hasta este momento. El otro dato, perdón, es que en 2014 se crearon 714 mil empleos. Digo, independientemente de la calidad. 714 mil empleos. Aquí dice, se crearon 193 mil empleos. No, pero... Pero todo el año. Ah, perdón. Todo el año. El déficit de empleo en México es de un millón. Este año es un millón, pero por los ajustes del presupuesto va a haber un incremento en la falta de creación de empleos de 250 mil plazas, más o menos. Dijo el secretario Navarrete también que la reforma laboral lo que hizo fue un crecimiento sostenido de la productividad. Esto también choca con el proyecto de ley que ya se aprobó en comisiones en el Senado de productividad y competitividad, que se va a ir al pleno la próxima semana, que es muy importante porque precisamente lo que se trata es de elevar la productividad y la competitividad, que en México llevamos 20 años de crecimiento sostenido. México es el peor país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en materia de productividad, en materia de competitividad, que tiene que ver con factores que no son adjudicables a los trabajadores. El propio reporte de la OECD dice que los trabajadores mexicanos elaboran 10 horas. O sea, flojos no son, ¿eh? Pero, por ejemplo... No muy productivos. Y ahora, no muy productivos, ¿por qué razón? Algunas externalidades, el tema de la seguridad. Claro. Va una persona manejando un camión con víveres, en un traslado, y no puede ir solo. Tiene que llevar un cuerpo de seguridad para que no sea saltado. Entonces, en el momento en que tú estás añadiendo trabajadores para la misma tarea, pues lo que tienes en la suma es una caída en la productividad. Por algo que no tiene que ver con el trabajo en sí mismo. Pero, bueno, esto está mejor en términos de empleo. Ayer fue un día dedicado a este tema dentro de la estrategia de comunicación, de la nueva estrategia de comunicación. ¿Qué otra vez? Yo creo que está funcionando. Yo creo que sí. No, no está funcionando. ¿Cómo que está funcionando? Yo creo que sí. Una cosa es que cuestiones los datos. No, no, pero no es cuestión de datos. O sea, ¿alguien está hablando de lo que dijo el secretario Codwell al principio de esta semana? Es que estamos hablando sobre lo que dijo la jornada de ayer. Lo que dijo el secretario Codwell es historia. Fue el lunes. Por eso. Pero mira, dos temas del Pai Informativo de la Agencia Interlite tienen que ver exactamente con esto. El número uno, que es el Seguro Social, el director de Seguro Social, José Antonio González. Porque la semana que entra nadie va a estar hablando sobre eso. No, esto es información y propaganda. Tienes que estarlas reiterando. Exacto. Lo que dice Paco, yo creo que es correcto. Está funcionando. Yo creo que sí. De cinco temas en el Pai Informativo de la Agencia Interlite, dos tienen que ver con lo de ayer. ¿Por qué se lo puse? Con lo de ayer de la estrategia. Pero no lo están... O sea, hicieron conferencia de prensa, ni siquiera conferencia de prensa. Están hablando a gente que es amigable, amigable. Hay que darle la línea de tiempo para saber. Si lo que hicieron esta semana, se quedó en esta semana y sería... Entonces, es muy válido lo que tú dices. O si esto ya forma parte, que es lo que supondría, de una estrategia de reiteración del mensaje. ¿En spots o...? No, no necesariamente en spots. Pero no los podrían. Claro, hay un desdoblamiento... No los va a dejar el INE. Bueno, es una trampa lo que dijo, ¿verdad? En spots, no. Claro que no lo va a dejar el INE. Lo que digo es el desdoblamiento de la información. Es importante, creo que sí es importante. A ver, no como gobierno, pero sí como partido. O sea, como partido, ¿tú puedes repetir esto? No. Claro que sí. ¿En campaña? Claro que sí. No, claro. Son temas de campaña. Vamos a ver, damas y caballeros. No, no, no. Son temas de campaña. Son las cosas que hacen los estrategas. Lo que no puedes hacer es como gobierno. Eso no lo puedes hacer porque es una promoción del gobierno. El único cuestionamiento que habría en este momento estos informes es que es un tema electoral. Es que le están cuestionando. No, ya los están cuestionando. Lo que sí es medio... A ver, a mí me parece interesante que los spots del PRI, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Están recordándole al auditorio lo que hizo el PRI hace 70 años? No, nos estamos desviando en la retórica. Ok. Entonces, funciona en su tiempo y espacio. ¿Está funcionando? Claro que está funcionando. El 40% del actual informativo de la agencia de inteligencia hoy tiene que ver con esto, precisamente con esta práctica de comunicación. Si le sumamos, perdón, las declaraciones del presidente, es más todavía. El 14%, que es el tercer tema, donde el presidente habla de que el país va por la ruta correcta y el contexto en el cual está hablando el presidente, es precisamente las reformas. Todas las reformas estructurales que se hicieron durante los 18 primeros meses de su gobierno. Se siguen construyendo cosas. Que ese es el segundo tema del país informativo de la agencia de inteligencia, porque ayer en el Senado... El Senado está muy activo en las últimas semanas, ¿verdad? Bueno, ayer se aprobaron dos proyectos en comisiones que van a ir al pleno la próxima semana. Uno es la ley de transparencia. Una ley de transparencia que ha sido muy cuestionada y muy criticada, pero ayer, después de una serie de negociaciones en esta semana, llegaron a un consenso y se aprobó la ley de transparencia que va a ser llevada al pleno la próxima semana. Esto es importante porque la transparencia son reformas democráticas de segunda generación. Son muy importantes. Entre menos opaco sean los gobiernos, entre menos opacos... Esto no lo hablan las cámaras, sean las cámaras... Entre menos opaco sea un país, es mucho más... Hay más democracia. Hay mucho mayor rendición de cuentas y también mayores contrapesos. Y el otro, el otro es algo muy importante que se aprobó, la ley contra el robo de hidrocarburos. Aquí hay una serie de definiciones sumamente importantes, en términos de tipología. El robo pasa a ser un delito grave y tan grave que llega a tener una máxima pena de 60 años de cárcel y 75 mil salarios mínimos. Pero también se está castigando, hasta con 18 años de cárcel, aquel expendedor de combustible... Que no de litros de litros. Que no de litros de litros. Que no de litros de litros. Que no de litros que no son de litro. También muy importante, la ordeña de oleoductos, gasoductos, es decir, lo que hemos visto, particularmente de los cárteles de la droga, que van y perforan las tuberías de Pemex para sacar hidrocarburos y llevárselo a la venta en el mercado negro, ya se considera un delito de terrorismo. Sí. Elevan la tipología a terrorismo. Puede haber un debate sobre eso y un cuestionamiento, pero la verdad es que el riesgo que corre la población de que maten a un número importante de personas cuando están haciendo que ya ha sucedido, además la contaminación, creo que sí se justifica, no sé por ser un acto de terrorismo, pero sí por lo menos el impacto. A mí la verdad es que me parece relevante la segunda en términos de consumidor. Es decir, porque esta es protección del consumidor. Digo, una es protección de un bien nacional, pero la otra es directamente sobre el consumidor. Bueno, esto de litros de 800 mililitros, 8% de los impactos, este acuerdo, México, Estados Unidos, Canadá, de un frente anticrimen. Los tres gobernadores llevan muchos años discutiendo este tema y armando diferentes mecanismos y diferentes sistemas de intercambio de información. La pregunta ahí es, ¿qué amenaza conjunta tienen los tres países? Esa es la pregunta. O sea, en términos de narcotráfico, son... Terrorismo. Terrorismo, sí. Pero ese sí podía ser un tema. Pero terrorismo, ¿qué vínculo hay entre Canadá y México sobre el tema de terrorismo? La frontera con Estados Unidos. Sí, por eso. ¿Te parece un poco? No, pero es que aquí es trilateral. Entonces, ¿cuál es el interés trilateral y no el interés bilateral? Es que en 1994 entró en vigor el papel libre de comercio. Por eso, no, pero te estoy diciendo... Mira, te voy a decir por eso, porque yo estuve en reuniones cuando recién llegaba a México con académicos canadienses... ¿Qué es que te implica, recuerda las cosas de la época cavernícola? No, no, pues, te estoy diciendo... Bueno, es que no llegué a México hace cinco años, o sea... Pero los académicos nos veníamos y decían, ¿qué interés trinacional hay en este tema? Y son temas bilaterales, pero trinacionales... Ya sabemos perfectamente que el interés trinacional en realidad es el interés estadounidense. Exacto. O sea, quien domina es Estados Unidos en la materia y lo que quiere es... En el caso de Canadá, que por favor no le sigan metiendo terroristas que cuiden esto, que Canadá tiene un muy buen sistema de inteligencia y es falible, como ya lo vimos, todos los terroristas que han entrado por la vía terrestre de Estados Unidos es Canadá. Y la otra es que quieren desde hace muchos años que la frontera de Estados Unidos con México no sea en el río Bravo, que sea en el río Suchate y que México se encargue de sellar la frontera con Centroamérica. Claro, bilateral. Sí, que coincide este tema con la visita ya hoy del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, donde el tema de la seguridad de la infraestructura va a ser dominante. Perdón, nada más yendo a primeras planas, nada más para no dejar de consignarlas, me parece que Excelsior rescata bien todo el tema del robo de gasolinas. Es el único que prácticamente creo que lo hace, de las que tenemos a la vista. Y la del financiero, se desploma restitución de reservas petroleras. Oye, y la única que retoma lo que dijo el secretario de Trabajo y la presentación y la gran estrategia del gobierno, o sea, en primeras planas, pues yo lo que estoy viendo es el financiero. O sea, muy buena la estrategia. Con eso nos vamos a un corte. No se vaya. Paisajes naturales como los que tiene Chiapas, sus cascadas, el Cañón del Sumidero, las lagunas de Montebello, entre otros lugares, podrían quedar bajo la protección de un programa similar al de Pueblos Mágicos, pero denominado Turismo de Naturaleza. Desde el Senado, el legislador chiapaneco Luis Armando Melgar promueve esta alternativa que atraería más visitantes nacionales y extranjeros, lo que generará derrama económica y empleos para las poblaciones con este tipo de atractivos. En ocasiones, el triunfo se vive en carne propia. En otras, las derrotas se quedan marcadas en el corazón. Todos los domingos, un mismo sentimiento, una sola misión nos une. Gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo domingo con mucho más información de por fin. Marcador 40, 21 horas, Proyecto 40. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los domingos descubren los enemas, realidades y secretos en El Pulso de la Fe. Domingo 16, 30 horas, Proyecto 40. Asesinos Brutales, Fusión Salvaje, lunes 19 horas, Proyecto 40. Su alto prestigio la colocó dentro de las mejores. Quiero presentarles al colega Joachim Houser. Pero la ambición de sus residentes la convertirá en una interminable pesadilla. ¿Te gustaría asistir a la operación de mañana? Claro, estás en peligro. ¿Qué sucede? ¿No ha llegado el paciente? Sí. Anatomía 2, la vida es cine, sábado 23 horas. Proyecto 40. En alguna época incluso se contrataba mujeres para que fueran a llorar a los entierros. Es en este sitio, es precisamente, frente a este templo mayor, donde se rinde la última batalla de Tenochtitlan contra los conquistadores. Acompaña a Héctor de Mauleón y Jimena Urrutia en un recorrido por las historias que habitan en la ciudad. El Foco. Domingo, 17, 30 horas. Proyecto 40. De los deportes más populares que existen, el fútbol americano cuenta con el espectáculo más visto en el mundo año tras año. Super Bowl. Conoce junto a Alfredo Domínguez Muro la fórmula que hizo de este deporte toda una mina de oro. Las ciudades se pelean el privilegio y el derecho para organizar el Super Bowl. El otro palco, con Alfredo Domínguez Muro. Domingo, 22, 45 horas. Proyecto 40. En Matamoros, Tamaulipas, fueron detenidos siete policías federales por la presunta extorsión a un empresario de la entidad. Las autoridades informaron que la captura de los uniformados derivó de una investigación de la unidad de asuntos internos de dicha corporación. Después de que fuera recibida una denuncia telefónica en el Centro Nacional de Atención Ciudadana. Los implicados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para las investigaciones correspondientes. Con esta acción, ya suman 20 los policías federales detenidos en este estado, tras ser relacionados con los presuntos delitos de secuestro y extorsión. El sábado pasado, 14 elementos de esta corporación fueron aprendidos por el delito de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro cometido contra un empresario. De estos, 13 fueron consignados e internados en el Centro Federal de Readaptación Social de Tepic, Nayarit, y uno más fue liberado. En las últimas semanas, Tamaulipas se ha convertido en un foco de violencia por la disputa entre el Cártel del Golfo y sus exaliados Los Zetas. El gobierno federal implementó un operativo especial de seguridad en mayo del año pasado para contrarrestar los actos del crimen organizado en la entidad, principalmente en la zona norte del estado, que incluye los municipios de Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, a ver, a ver, a ver. Los auditores se preguntarán, como vas a preguntar tú, ¿por qué es tan importante esta información? Bueno, ya van 13, 13 policías federales. Esto, si lo vemos... ¡Van 20! 20, perdón. Esto, si lo vemos cuantitativamente, es la mayor purga en un solo episodio de la policía federal. ¿En este sexo? No, en toda su historia. 20 por un episodio es una purga monumental hacia el interior de la policía federal por un acto de delincuencia. Es inmenso lo que estamos viendo. Que cuantitativamente podría no significar mucho, siguen siendo 35 mil, ¿no? Por ahí, pero... Pero vinculados a un secuestro. ¿Qué es lo que te está diciendo la policía federal con esta investigación? Toda nuestra área de policía federal, o una parte importante de nuestra policía federal, en esa parte del país... Está infiltrada. Estaba metida en... No sabemos si infiltrada o no, pero que estaba siendo parte de la delincuencia, eran delincuentes. Policías federales, que se supone tienen otro tipo de entrenamiento, tienen otro tipo de salario, ¿no? Comparado con los estatales. Comparado con el ejército, tienen mejor salario que los mexicanos. Ahora, se supone que Tamaulipas también es uno de los estados prioritarios del gobierno federal, ¿sí? Entonces, son 20, y seguramente son los que cacharon. O sea, no creo que esto sea... No. Es que ese es el problema. Es que fueron siete, fueron luego otros seis, y luego otros siete. O sea, 20. Es decir, llevamos en cuestión de cinco días... No, en cuestión de seis días, 20. Ahora... Esa es una operación importantísima de asuntos internos de la policía federal. Ahora, en un país normal, ya hubieran cortado cabeza... No, no es que usar esa palabra. O sea, ya hubieran despedido a varias personas. Varios jefes. Varios jefes. O sea, de entrada, el responsable de esa zona estaría afuera. Pues el responsable de esa zona... Acuérdate que Tamaulipas lo dividieron en tres regiones y ahí está el ejército. Pero aquí, yo no conozco cómo está dividida la parte de la policía federal y este grupo en Tamaulipas, a qué línea de mando corresponde. Pero el primero, el jefe inmediato superior, ese tendría que haber sido cesado y tendría que estar siendo investigado por asuntos internos de la policía federal. Sí, pero es numéricamente, creo que importa porque es un solo evento, porque no había habido tal cantidad de policías federales. Pongo el número del tamaño de la policía federal también para darle proporción. Es decir, en una... Sí, claro. Son 35 mil, bueno, no. Pero en términos de lo que esto significa, de lo que... Son secuestadores. O sea, en un estado donde se supone... Donde el secuestro es el principal delito de afectación ciudadana. O sea, vamos a ver. O sea, sí es algo, sí creo que es algo muy importante lo que estamos viendo. Se nos va. Estamos tan acostumbrados a este tipo de notas. Perdemos la profesión. Y se supone que todos estos pasaron los exámenes de control y confianza. Sí. Entonces... Bueno, eso nos lleva a la otra parte. Una es sobre tu control en el mando. La otra es, ¿qué está sucediendo con nuestros procesos de control de confianza? Hay que revisarlos. Y hay que decir que es la policía más acreditada. Sí. Públicamente. O sea, más que la municipal, más que las estatales. La federal, salvo la de Nuevo León, que es la única que estatalmente está bien. Pero yo creo que hay entre 5 y 10 puntos más de confianza en la policía federal. Esto... Es enorme. Entonces, esto no pueden permitir. Sí. Oigan, la siguiente nota... A ver, tengo que... Con calma, lo voy a decir con calma, porque estoy que me azoto del coraje. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega, fue el blanco de las críticas. ¿Por qué? Pues luego de hacer una serie de declaraciones hacia el género femenino. Escuchen, ay, Dios mío, escuchen lo que dijo. Lo mejor que nos ha pasado, están re buenas todas. Para cuidar niños, para aprender la casa, para... Sí, para cuando llegue uno ahí a ver, mijito, las pancumulitas. ¡Hazme el favor! ¡No le va a pasar nada! ¿Me estás mirando con eso? No, no, no. Es que de veras estoy indignadísima. Es impresionante que incluso se lo celebren. Eso es lo que me quedé yo muy pasmado. Y todo el mundo aplaude. Que sea como una fiesta. Es un tema cultural, ¿no? Exactamente. No, 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 no. Cuando no respete a los del no. A ver. A ver, no, 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 no. Es que sí es muy... El hecho de que sea un problema cultural no quiere decir que esté bien. Quiere decir que nuestro problema es mayor. Que, bueno, muy bien, la CONAPRED está ya, pues, investigando. Me parece que no hay realmente mucho que estar averiguando. Y seguramente va a dar una posición en contra del gobernador. No puede hacer una cosa de otra naturaleza. Bueno, pero ahí habría que cuestionar si es un tema cultural o es un tema de autoridad. Es decir, parte de la celebración puede ser porque lo dijo el gobernador, ¿no? Que eso te pasaría en un mitin. Y le aplaudes porque el gobernador quería hacer un chiste. Y te olvidas del contenido. Ustedes vieron el video de este gran personaje, la Jean, en San Blas, Nayarit. Cuando le levanta la falda, la gente se rió. Dos veces se la levanta. La gente se rió. Sí traemos un problema que va mucho más allá de estos personajes. Yo creo que es más grave. Yo sí creo que tiene que haber no únicamente una sanción moral. Tendría que existir algo más. Es un debate. Literalmente, ¿por qué se rió la gente? Y la otra es... Estoy azotando. ¿Cómo andan nuestros códigos y cómo andan nuestro chip cultural que celebramos este tipo de cosas? Mira, y lo que tú dices es muy importante porque el del presidente municipal de San Blas, en otras televisoras y en otros programas, sacaron el video para reírse. Como broma. O sea, qué chistoso, ¿verdad? Qué chistosito. Entonces, sí, de veras esto. Y era en el contexto del día que se trata de recordar el papel de la mujer en la sociedad y cómo sufre este nivel de exclinación. Yo, yo, yo... Y aquí no... Y la sanción política no lo va a haber. No va a haber una sanción moral. No va a haber una sanción de nada. Fíjate, fíjate la manera tan distinta como procesamos las cosas. Esta semana pasó algo en Estados Unidos. ¿El comentario? El comentario. En un programa de televisión que están hablando sobre un artista que se... Un hombre que se maquilla como artistas y que realmente la similitud después del maquillaje con la persona real, con la artista real o la celebridad, es muy, muy sorprendente. Entonces, estaban hablando sobre él y están pensando en las fotografías y hay uno donde aparece Michelle Obama, la primera dama, la esposa del presidente Barack Obama. Yo no sé si tengamos ese audio. ¿Lo tenemos ese audio? A ver. Sí. Entonces, si tengamos ese audio, para hablar de qué sucedió después. Vamos a ver si lo tenemos. Fue en Univision, ¿no? En Univision, sí. En la cadena esta hispana de la televisión. Vamos a ver, porque, digo, están... Pero ahí hubo una sanción de empresa. Sí. Digamos, aquí el tema es que es un hombre... Por el escándalo que se dio. Es decir, ahí la sociedad es la que reacciona. Dice, esto no puede ser, no puede haber este tipo de situaciones, porque sí son agresivas, son insultantes. Y él ya pidió disculpas. Para cualquier persona. ¿Sí lo tenemos? Ahí está. El fashionista, presentador y comentarista Rodner Figueroa fue despedido de una famosa cadena de televisión estadounidense. Esto luego de hacer un comentario ofensivo contra la esposa del presidente de los Estados Unidos, Michelle Obama. ¿Usted hace que Michelle Obama parece del elenco del planeta de los géneros de la película? Esta declaración se realizó en un famoso programa de la cadena televisiva, cuando se comentaba una noticia viral de un hombre que se transforma en mujeres famosas con ayuda de maquillaje, incluida la primera dama norteamericana. A través de un comunicado, la cadena estadounidense dijo que Figueroa hizo comentarios sobre Michelle Obama que fueron completamente reprobables y de ninguna forma reflejan los valores u opiniones de la empresa. En tanto, un alto ejecutivo declaró que no hay espacio para comentarios racistas. A menos de 24 horas del escándalo, Rodner Figueroa publicó en redes sociales una extensa carta, donde pide disculpas a Michelle Obama y dice sentirse abochornado y acusa a la cadena televisiva de donde fue despedido de humillarlo públicamente. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Sanción moral. Es una sanción de presa y una sanción moral. Dice, me acusa de humillarme públicamente, pero por favor, por favor, por qué tipo de comentario hace y por supuesto que no hay reacción. Pero otra vez, él asume que hay una parte del público que va a compartir su broma. Claro. Si no, no se le hubiera ocurrido. Si no, no se le hubiera ocurrido. Por supuesto que si se le hubiera ocurrido no lo hubiera dicho. Pero aquí, que también te lleva a la otra parte. Esas cosas no puedes decirlas porque hay sanciones. ¿Hay alguna sanción contra el alcalde? Ahí, perdón, habría una pregunta. Si no hubiera sido a Michelle Obama y lo hubiera hecho sobre alguna otra crisis, ¿Hubiera tenido la misma consecuencia? La misma consecuencia. Sí, porque el tema del racismo, comentarios racistas al aire en Estados Unidos, especialmente en este momento con todo lo que está pasando de Ferguson y todo, es muy, muy reprobable. Hemos visto recientemente salidas de conductores, por ejemplo, de CNN, muy importantes, con más de 30 años de experiencia, figuras de pantalla, por haber utilizado en sus redes sociales, o por haber dicho, en sus cuentas personales en Twitter, comentarios racistas. Para afuera, para afuera. Así es algo muy sensible. Que creo que la empresa lo hace de manera preventiva, ¿no? Es decir, antes de que venga la sanción social, tú tomas medidas. Hubo un escándalo, pero la empresa actuó rápidamente, efectivamente, para controlar el daño. Ahora, aquí, lo que hemos visto en los otros casos, porque este no es el único caso en Estados Unidos recientemente, es la forma como inmediatamente se busca controlar el daño, y si hay una, pues, dañadas radicales, para decirle, oigan, estas cosas no se pueden hacer. Aquí, aquí es una denuncia en la CONAPRED, la CONAPRED sacará algo, y para cuando saque algo, es historia. Ayer hubo una discusión en la Cámara de Diputados al respecto. Una discusión. Esto no es un tema de discusión. Esto tiene que ser un tema de consenso. De consenso, en una condena política, hubiera sido muy saludable que en la Cámara de Diputados hubiera un punto de acuerdo, pues... No, pero, a ver, ¿dónde está...? Condenando moralmente al gobernador. ¿Dónde está Gustavo... ¿Dónde está Madero, el presidente del PAN? ¿Por qué no sale a denunciar este tipo de voluntarios? A descalificarlo y decir, esta no es la posición del partido. Sí. No, pero no lo hacen. Bueno, por eso... Estoy azotado. Está bien. Hoy sí tienes totalmente justificación. Pero sí creo que son este tipo de situaciones en las cuales en los medios de comunicación no podemos quedarnos callados. Porque hay que generar este tipo de presión para que los que son agentes de Cámara, como por ejemplo en este caso, las cámaras, digan, esto no lo podemos permitir. Sí, como es una autoridad electa, no lo puede sancionar, ¿no? Diciendo, no hay forma de... Pero elevar el costo de la sanción moral para que la piensen la próxima vez. Pero sí creo que lo delicado está en el tema social. Sí. Es decir, que sea... Eso es de más largo plazo. Sí. Pero si tú... Aquí volvemos al tema de la impunidad. Sí. Estos dos casos, del gobernador y el alcalde, es un tema de impunidad. ¿Por qué no pueden volverlo a hacer si no pasa nada? Sí. Y en términos de su electorado inmediato, se lo celebraron. Sí. Entonces, y ese es el otro tema, el tema de largo plazo. ¿Qué es lo que dejó de haber en las currículas de primaria? Civismo, pienso, que estamos llegando a este tipo de patrones de conducta. Es un tema de civismo, pero también, o sea, la razón que hay que denunciarlos tan fuertemente es que este proceso de cambio cultural tiene que empezar por las cúpulas. Las cúpulas tienen que comportarse de una forma diferente. También, pues, la forma en que educas a tus hijos también. Pero las cúpulas tienen que decir que esto no es correcto. No es correcto. Nos vamos a un corte. No se vayan. La tienda por Fer, una campaña que inició hace dos meses. Su lucha comenzó hace 25 años, el día que nació. Fernanda padece atresia pulmonar, una malformación congénita en la cual no se formó la arteria que conecta el corazón con los pulmones. Lleva cuatro intervenciones quirúrgicas para reconstruir la arteria al diámetro que necesita. Pero ahora ha surgido una complicación. Se llama estenosis. Es urgente una quinta cirugía. El problema ahorita con la estenosis es que se hace cuellos de botella en las venitas. Entonces, cuando el ventrículo derecho, que es el que se conecta con los pulmones, intenta bombear la sangre, pues la bombea con una presión altísima, casi cuatro veces la presión normal, 98 milímetros de mercurio, cuando lo normal es 25, para que pueda llegar la sangre que necesita. Pero, pues, obviamente con esta fuerza el corazón es un músculo y entonces hace tanta fuerza que empieza a crecer. El tiempo apremia. Si no se actúa pronto, corre el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca que obligaría a un trasplante de corazón. Este procedimiento solo se realiza en los Estados Unidos y cuesta 350 mil dólares, unos 5 millones 200 mil pesos. Me da temor no poder estar con la gente que quiero o no poder realizar mis sueños completamente. La verdad es que tengo muchísimas ganas de vivir y de hacer muchas cosas y me da miedo no lograrlo. Por eso Fer, acompañada de su familia y amigos, iniciaron esta campaña en redes sociales. A la fecha han logrado recaudar dos millones de pesos. Hoy piden ayuda. Les queda una semana para juntar tres millones más. Con que aporten lo que les sobró en el día, desde un peso, todo suma. Y también invitar a los empresarios, porque tenemos una asociación que da recibos deducibles. Entonces, les sirve a ellos para deducir impuestos y a nosotros, pues, para salvar mi vida. Para mí Fer es un angelito, porque siempre está sonriendo, siempre está feliz. Me ha enseñado muchas cosas de templanza y es mi amiga. Su fortaleza me hace fuerte a mí. Me hace ser fuerte también para estar al lado de ella y para poder alcanzarla. Usted puede ayudar a que el corazón de Fer siga latiendo. Lo vamos a lograr, hemos... La fe mueve montañas y yo tengo mucha fe y esta niña se va a salvar. Carla Hernández, Proyecto 40. No hay nada que no puedan transformar. Los restauradores. Piernas 22 horas. Proyecto 40. 40 cuadros por segundo. 40 emociones. 40 grandes actuaciones. 40 visiones de los mejores directores. Más que un número. La mejor opción para ver el cine en tu casa. Cinema 40. Lunes a viernes, 15 horas. Proyecto 40. Estreno. Todavía no puedo creer que nos vamos a mudar a la misma colonia donde yo crecí. Desde entrar, era una sensación rara. Ví algo en el pasillo, como un fantasma. ¿Qué quieres? Hijo. Puertas al más allá. Caleidoscopio. La mejor forma del conocimiento. Viernes 17, 30 horas. Proyecto 40. Cinco mentes intelectuales. Cinco mentes intelectuales. Cinco mentes intelectuales. Hay un terrícola. Tienes un mismo fin. Debatible. Bienvenidos a su programa, Repórter Reveren. En este programa, el propósito es cuestionar. Viernes 21 a 45 horas. Proyecto 40. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Todos los domingos descubre los enemas, realidades y secretos en El Pulso de la Fe. Domingo 16, 30 horas. Proyecto 40. La Vida en Cine presenta. ¿Has sido gay siempre? Sí, eso creo. Entonces, a pesar de que no lo has intentado, tendrías relaciones con un hombre negro, pero conmigo no. Como sea, eres la hermana de mi novio. Hasta el hombre más difícil puede caer en los brazos de una mujer. Estoy embarazada. ¿Qué hacemos ahora? Es menor de edad y es mi hermana. Tendré una vida normal. ¿Vida normal? Sí. Qué poco vales. Púdrete. Lo opuesto al sexo. Viernes 22, 30 horas. A Estados Unidos le costará muy caro, en lo político y en lo diplomático, haber declarado a Venezuela como una amenaza. Así lo aseguró el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Es un chantaje inaceptable. Declaran a todo un país amenaza para salvar a uno de sus agentes, Leopoldo López, que es un asesino reincidente, que fue perdonado por el comandante Chávez. Ante cientos de sus seguidores que se dieron cita en la denominada marcha antiimperialista, Maduro puntualizó que su país no es una amenaza para los estadounidenses. Dijo que la decisión anunciada por el presidente Barack Obama es la aberración histórica más grande del gobierno norteamericano. Pero mientras en Caracas algunos sectores de la población respaldaban la actuación del gobierno venezolano, en Estrasburgo, Francia, el Parlamento Europeo condenó la situación de violencia en Venezuela. La Eurocámara votó una resolución que exige la liberación de Antonio Ledesma, Leopoldo López y Daniel Ceballos, todos ellos presos políticos en el país sudamericano. Además reprochó la muerte de un adolescente de 14 años y la represión contra los opositores al régimen de Nicolás Maduro durante las manifestaciones en aquel país. Pero la postura que el grupo tendrá ante la nación venezolana ha generado un gran debate entre los eurodiputados. El grupo de los liberales pidió la aplicación de sanciones electivas contra personas físicas en Venezuela con el objetivo de presionar al presidente Nicolás Maduro para que cese la situación de violencia que se vive en el país. Sin embargo, estas no fueron aprobadas. El grupo Podemos e Izquierda Unida votaron en contra de la resolución al considerar que el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición es la única salida a la crisis que enfrenta esta nación. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y para hablar más sobre la situación que se vive en Venezuela, tenemos en la línea telefónica a Elianta Quintero, periodista de la cadena Benevisión. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en El Primer Café. Buenos días, Ana María, Francisco, Reymundo. A ustedes por la invitación. Oye, cuéntanos, mira, desde el contexto internacional, desde como lo estamos viendo de fuera, hay la sensación o la percepción que sí está debilitado el presidente Maduro. ¿Cuál es la percepción que se tiene en Venezuela en este momento? La percepción inmediata en relación con el tema es detención. Durante todo lo que ha sido estos últimos 16 años que ha estado el gobierno, la tendencia actual en el gobierno, las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y nuestro país han estado en un tire en coje que ha traído quizás algunas grietas, pero que en definitiva en ningún momento han llegado al colapso continuo. No es distinta la situación actual. Se observaba, por supuesto, por esta ley emitida por el presidente Barack Obama, declarada a Venezuela como una amenaza de seguridad para su país. Nada, el punto distinto que en esta oportunidad nosotros podemos pulsar, Ana María, es que al hablar del país en forma genérica por parte del gobierno estadounidense, ha generado reacciones en parte de las personas que hasta este momento se habían pronunciado en contra del presidente Nicolás Maduro a favor de la soberanía nacional. Por ejemplo, podemos precisar que el cardenal, la religión católica, que usualmente ha estado muy presente solicitando el diálogo, el respeto a los derechos humanos, a que no se utilice la violencia como un mecanismo, en este momento ha considerado como exagerado el pronunciamiento por parte de Estados Unidos al vetiar a Venezuela como una amenaza. Y así como el cardenal, algunos diputados de oposición también fijaron posición, diciendo que definitivamente Venezuela es un país soberano y que la posición, o el pronunciamiento en esta oportunidad por parte del presidente de Estados Unidos, la califican en algunos casos como exagerado. Sin embargo, la reacción del gobierno de Maduro ha sido unánime y ha sido un pronunciamiento donde se llama a la unidad nacional de ambos sectores. Y entonces, en otro lado, otra parte de la oposición está calificando como cortina de humo, que están utilizando justamente este decreto que parte de la oposición venezolana asegura que lo que busca es desviar la atención de los verdaderos problemas que estamos viviendo el país, sobre todo desde el punto de vista económico. Oye, Elian, te habla Raimundo Riva Palacio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Platícanos precisamente sobre esto que acabas de señalar al final. ¿Cómo vive un venezolano, una venezolana, hoy en día, digamos, en Caracas? Fíjate Raimundo, la tristeza se puede ocultar con un dedo. Es inminente las colas que podemos observar en las afueras de los supermercados del país, de los ciudadanos intentando conseguir productos de la cesta básica para poder justamente alimentarse y alimentar a los niños. El tema del desabastecimiento es un pulpo, es un pulpo que tiene varias aristas y algunos analistas aseguran que estas colas que podemos ver están conformadas por varios sectores. Está el que naturalmente tiene que hacer la cola para poder conseguir el producto, pero además un producto que no puedes comprar la cantidad que tú quieres, sino la cantidad que sea determinado. Pero también se ha cometido en un comercio de personas que se han ido a las colas, en primer lugar a vender los puestos. Y otro, lo que llamamos aquí en el país, lo que es el bachaqueo, que es el contrabando, la gente que hace las colas para comprar los alimentos y posteriormente venderlos en el mercado negro a precios más caros. Entonces, estamos hablando de una realidad social que está pulsándose en estas colas que definitivamente nos demuestra que si hay una situación de crisis que ha sido además reconocida por centros tanto de la oposición como del gobierno y que está haciendo media, porque quizás en la calidad de vida, buscando justamente mantener estos niveles, se ha venido deteriorando cuando personas, por ejemplo, tienen que pedir permiso de su trabajo para poder salir a hacer una cola y comprar los pañanes para sus niños. Elianta, ¿cómo estás? Te saluda Francisco Agundis. Muchas gracias. ¿Qué tal, Francisco? Este fin de semana, en el programa de Farid Zakaria, el que era editor de Newsweek, en su programa GPS, decía que el presidente Maduro tenía un nivel de aprobación de 22 puntos y en su diagnóstico utilizó una expresión que a mí me pareció muy fuerte y habló de, como él lo puso, y es un programa, pues creo que de los más influyentes en términos de política internacional en Estados Unidos, habló de la posibilidad de guerra civil, fue como él lo puso. A mí me pareció una expresión muy fuerte. ¿Tú consideras que se excedió en el comentario o crees que el diagnóstico tiene algo de cierto, algo de preciso? Fíjate, hablar de guerra civil o afirmar que pudiera haber una guerra civil desde el punto de vista periodístico me puede parecer un acto de irresponsabilidad. Nosotros pensamos que en la situación de crisis en Venezuela, en mi mente, estamos en una coyuntura muy, muy delicada. El problema social y económico lo podemos pulsar en nuestro día a día los venezolanos, pero ciertamente estamos haciendo un gran esfuerzo para lograr paliar esta crisis y no llevar a esos niveles de violencia. Niveles de violencia que además a nivel de inseguridad están muy exacerbados y creo que a lo mejor es la base que están utilizando para poder realizar este diagnóstico porque el malestar está presente. El tener que vivir situaciones que anteriormente los venezolanos nos estábamos acostumbrados está generando tensiones que hace muchísimos años pues esto no se vivía. Apostamos a que no, apostamos que... Y esto lo apuesta tanto el gobierno como la oposición, creo que es un punto de consenso de todos los venezolanos a buscar el diálogo, la oposición venezolana en reiteradas oportunidades, ha hecho un llamado al gobierno a sentarse con los sectores económicos, por ejemplo, con el sector privado para poder generar las estrategias efectivas y poder salir de la crisis económica que estamos viviendo en este momento. El gobierno asegura que también ha hecho sus esfuerzos en el área. Creo que el llamado además que a raíz de estas tensiones que se está viviendo entre Estados Unidos y Venezuela está haciendo no solamente en nuestro ámbito nacional sino a nivel internacional los países que se han pronunciado algunos a favor de Venezuela como es el caso de Rusia, busca bajar las tensiones que definitivamente hay y tratar de que haya una salida que no nos llegue a la violencia y una de las alternativas que tenemos por supuesto son las parlamentarias que están en las puertas. Eliante, rápidamente nos queda un minutito. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida de...? Porque se ha visto por lo menos, de nuevo, desde la óptica de los que seguimos a Venezuela de fuera, pues que se ha ido sistemáticamente deteriorando no solamente la situación económica sino la situación política. ¿Le estamos apostando a qué? Le estamos apostando a la salida democrática, a que los cambios que se generen en el país sean cambios realmente efectivos, que logren impulsar la economía, reactivar la economía venezolana y poder satisfacer esos puntos débiles que tenemos a nivel social como es la inseguridad, como es por supuesto desde el punto de vista económico el desabastecimiento, la atención efectiva a las necesidades que estamos teniendo. Y eso en las parlamentarias, si tenemos un buen panorama, un panorama donde podamos hacer equilibrio y podamos justamente generar un cuadro de discusión que traiga a la palestra políticas realmente efectivas, sería un punto importantísimo para poder justamente reactivar el país desde las aristas que en estos momentos nos están haciendo bastante daño. Oye, Elianta, pues muchísimas, de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el primer café. A ustedes por el contacto. Gracias, Elianta Quintero. Muy buen, muy bien, muy bien, muy dramático. Tenemos un muy interesante tuit de Martín Ortiz, Romer777E, que dice, en la nueva ley de hidrocarburos no se castiga a quienes ayuden o informen cómo, cuándo y en dónde se puede extraer, es decir, se puedan robar. Esto dice, o sea, los contactos dentro de Pemex. Sí, la ley sí establece, eleva las sanciones para aquellos que dentro de las instituciones estén contribuyendo. Lo que no tiene la ley es la protección, porque no compete a ese campo, es la protección en términos de seguridad para aquel que denuncie, porque el que no denuncie es responsable. Pues muchísimas gracias a todos por todos sus comentarios. Francisca Ávila nos dice, yo sí tomo y nunca manejo, pero no por el tema de sanciones, mi monstruo es la irresponsabilidad de herir o matar a alguien. Y ese es el razón. Es absoluto. Es actualizamente. Absoluto. Que tengan muy buen viernes, muy buen fin de semana, y nos vemos de nuevo aquí en el primer café el lunes a las 7 de la mañana. Pórtense bonito. Como siempre. Como siempre. Cuidado con el torito. ¡Gracias!